Y la economía de los hogares está sufriendo un serio impacto, producto del aumento constante de los precios a los productos de la canasta básica. Veamos qué dicen expertos y sus recomendaciones. La alza del costo de los productos de la canasta básica han incrementado su precio de manera acelerada, lo cual es preocupante para la ciudadanía nicaragüense. Para el economista Matagalpino Rodrigo Rizo, una de las razones de dicho incremento puede ser debido a la alza consecutiva de los combustibles. Ya estamos hablando de que el combustible y sus derivados tienen alrededor de 13 semanas consecutivas que vienen incremento. Y es un poco inquietante el por qué el incremento, porque el precio del petróleo ha permanecido estable. No hemos visto grandes descalabros, digamos, de los precios, referente a una alza en el tema del petróleo. Sin embargo, acá vemos que hay 13 semanas consecutivas y, bueno, habría que especular muchas razones, pero realmente no se conoce la razón fundamental del por qué tenemos este incremento. Entonces, este incremento viene directamente a afectar los costos de producción de las diferentes empresas, ¿verdad? Pero también te lleva a la especulación. Entonces, muchos de los comerciantes comienzan a especular con los precios. Según el economista, este incremento viene a afectar los márgenes de ganancias de las microempresas, de igual forma la economía en el ámbito familiar, repercutiendo directamente en el consumo. Al final, uno de los principales elementos del Producto Interno Bruto es el consumo. Entonces, este tipo de alzas lo que hace es impactar directamente al consumo. La gente trata, viene y ajusta su consumo, reduce el consumo de ciertos productos y trata de priorizar los productos de mayor necesidad. Entonces, lo que vos ves es que ciertos negocios, ciertos sectores reciben más este impacto. Entonces, de seguir esta alza, eso va a seguir complicando la ya deteriorada economía que tenemos hasta la fecha. Entonces, la gente reajusta, la gente se acomoda y al final reduce ciertos productos que no son necesarios. Hasta la fecha, el costo de la canasta básica oscila entre los 14.700 córdobas, a lo cual se espera que para este año 2021 supere los 15.000 córdobas. Erika Rosales, BUS TV. Y pese a este contexto,